Seguramente si has scrolleado por Instagram te has cruzado con alguno de estos videos, como este o este, donde básicamente pintan escenarios super tiernos utilizando distintas técnicas. Pues bueno, eso es lo que quiero intentar en este video, lo voy a estar haciendo con acuarelas y les voy a estar comentando todo mi proceso y también los errores que cometí, así que comencemos. El primer paso siempre es buscar referencias, en este caso armé un tablero de Pinterest recopilando imágenes que me llamaran la atención, sin embargo al buscar fondos tuve que hacer un filtro de complejidad, es decir, estaba buscando fondos que no fueran excesivamente complejos o que no requeriría mucho detalle, si bien la idea era pintar escenarios bastante tiernos, quería que la complejidad fuera un punto intermedio fácil, ya que no estoy acostumbrado a dibujar muchos escenarios, es por eso que la mayoría de escenarios que elegí son paisajes bastante simples o locaciones que no tienen demasiados elementos y estas son algunas referencias y una vez elegidas tenemos que analizarlas, para eso abrí mi programa de confianza y empecé a estudiar distintos aspectos de determinadas imágenes que ya había elegido previamente, así que básicamente descargué las imágenes y las puse en un archivo de Clip Studio, lo primero que quería analizar era la composición, para eso estuve descomponiendo la imagen en figuras simples, utilizando rectángulos, círculos, cilindros o formas orgánicas para los paisajes, quería recrear la misma imagen con volúmenes simples, básicamente es una práctica para ejercitar la observación y para soltar un poco la mano, ya que a estos fondos los vamos a estar haciendo en tradicional, que resulta un poco más complicado. Otra cosa que quería estudiar era la perspectiva de las imágenes, si bien las que elegí son en su mayoría paisajes que no tienen reglas como un punto de fuga o isometría, había esta que ven en pantalla, que si tenía una perspectiva utilizando puntos de fuga, así que quería estudiar más o menos de dónde venían estos puntos de fuga y tratar de recrearlo a la hora de dibujar, también ver cómo funcionaban los tamaños de todos los elementos que aparecen, los que estén más acercados al punto de fuga se van a ver más pequeños, pero por el contrario los que están más lejanos a un punto de fuga se van a ver un poco más grandes. Y ya por último estuve analizando cómo funcionaban los colores, para eso seleccioné algunos fondos y estuve eligiendo con el contagotas qué colores predominaban en la composición, así de este modo creaba una paleta y veía qué tanto porcentaje de cada color tiene. Acá podrán ver algunos ejemplos donde hay distintos porcentajes de un color en una imagen, además también estuve comprobando el contraste, para eso convertí las imágenes de color a una escala de grises y podía ver qué zonas tenía mucho más contraste y que otras no tanto. Acá podrán ver algunos ejemplos, esto es útil para poder observar y ver cómo voy a implementar eso en un dibujo tradicional, donde voy a estar limitado con los colores ya que no podemos obtener específicamente iguales a los que estaban en la imagen y sobre todo porque vamos a estar utilizando acuarelas, una técnica bastante complicada en cuanto al color. En resumen estuve haciendo un estudio de color de algunas imágenes. Ya una vez hecho algunas prácticas en digital, empecemos a hacer los bocetos, para eso voy a estar utilizando mi sketchbook de siempre, que si bien no está diseñado para soportar acuarelas, lo voy a estar utilizando de todas formas. Sin embargo, de eso vamos a hablar un poco más adelante en el video. El punto es que el primer error que cometí al hacer los bocetos es que estuve utilizando un lápiz de grafito o también un porta minas o lápiz mecánico. Si han visto alguno de mis videos pintando con acuarelas, que por si no han visto ningún video, se los dejo en las tarjetas. El punto es que en estos videos siempre les recomiendo que hagan los bocetos utilizando lápices de colores, en específico los colores que van a utilizar en su ilustración. Sin embargo, en esta ocasión no me di cuenta que estaba utilizando un lápiz de grafito. Fue por eso del tercer boceto que me di cuenta de que no había utilizado un lápiz de color. Así que nada, ese fue como el primer error, sin embargo, lo resolví de la manera siguiente. Hice todos los bocetos sin afincar o presionar tanto el lápiz sobre la hoja para que el trazo fuera bastante ligero y luego de eso pasé una goma moldeable para borrar el exceso de grafito y luego encima empezar a delinear o hacer un segundo boceto con lápices de colores, que en este caso estuve utilizando uno solo, pero de un color bastante neutro que podría servir para tonos fríos y tonos cálidos. Pero bueno, comentando un poco más de lo que es el boceto. Esta es la parte más complicada para mí, ya que no me gusta hacer bocetos en tradicional, ya que no tengo tantas herramientas para modificar las proporciones, pero de todas formas empecé a hacer todos los bocetos que originalmente planeaba hacerlos individualmente, es decir, hacer un fondo independiente de cada dibujo, pero me tomaría más tiempo, así que decidí hacer todos los bocetos en conjunto y luego lo vamos a estar pintando individualmente. Pero en fin, comentando un poco de los fondos que elegí, ¿qué vamos a estar haciendo? En primer lugar, voy a estar eligiendo dos tipos de fondos. Por un lado tenemos los paisajes, que son fondos con naturaleza. Estos, como no requieren gran cantidad de detalles, los voy a estar haciendo en un tamaño más pequeño. Y después, por el otro lado, tenemos a fondos que son más escenarios, donde hay objetos y elementos específicos, donde sí requieren más detalle. En fin, en este vídeo voy a estar pintando cinco fondos y estos son algunos de los bocetos que estuve haciendo. Creo que el mayor problema que tuve fue con los elementos más de la naturaleza, ya que son objetos que en sí tienen demasiado detalle, pero que al pasarlo a un ámbito bidimensional, requiere que simplifiquemos muchos de esos detalles, ya que se tiende a sobrecargar el exceso de información. Pues para eso estuve simplificando muchísimo los bocetos, ya que estuve dibujando específicamente el contorno de los elementos, más no detallando en el interior, sobre todo en estos aspectos de naturaleza. Y ya como último, para los fondos que tienen una perspectiva determinada, no estuve ni utilizando ni una regla ni nada, todo fue muy a ojo. No quería que los dibujos fueran realistas del todo, sino que se mantuvieran en un ámbito bastante simple. Pero en fin, estos son algunos de los resultados. Pasemos al coloreado. Y bueno, comenzamos con el coloreado. Aquí estuvieron viendo la referencia y aquí van a ver el proceso. Lo primero que hice fue dar una capa abundante de agua sobre todo el papel, lo cual fue otro error que cometí al hacer estos fondos. Como ya les mencioné, estoy utilizando el sketchbook que utilizo siempre, sin embargo, este cuaderno no está diseñado para aguantar acuarelas. Es de un gramaje bastante poco, creo que a lo mejor son 150 gramos, que si bien podría aguantar un poco acuarelas, le sobreexigí añadiendole demasiada agua. Sin embargo, aún así decidí continuar pintando el fondo. Traté de usarlo a mi favor. Cuando hay mucha cantidad de agua en el papel, se pueden hacer buenos degradados, y eso es lo que estuve utilizando mayormente para las partes de las nubes. Sin embargo, una recomendación es que espere mucho entre capa y capa de pintura, ya que si pintamos con el papel húmedo, es más probable que se nos mezclen los colores entre sí y que quede una mezcla bastante extraña. Bueno gente, como verán, le añadí un poco de luces a lo que es la acuarela utilizando acrílico. Básicamente mezclé el acrílico con las acuarelas, sobre todo para poder añadir un color más claro en la parte del fondo, y básicamente lo utilicé para pintar las nubes y esta línea de horizonte. Así que nada, continuemos con lo siguiente. Y bueno, continuamos con el segundo dibujo, o el segundo fondo, que básicamente es este del tren que ven en pantalla. Me encantó desde que lo vi en Pinterest y dije, lo tengo que pintar. Claramente fue el fondo que más tiempo me tomó porque es el que más elementos tenía. Tenía naturaleza, el tren y también lo que estaba detrás del tren que un poco me lo inventé. Que eso fue otro aprendizaje que tuve al hacer estos fondos. Que se vea algo en la realidad no significa que haya que dibujarlo exactamente igual. Con tal que se entienda más o menos lo que se está dibujando está bien. En este caso, aprendí el error anterior y básicamente traté de no pintar con tanta agua, y de hecho verán que la manera en que pinté fue muy pausada, es decir, iba una zona pintando otra zona y así para dejar descansar al papel. Obviamente se estropeó un poco y tiene bastantes surcos, pero eso es más tema de que no está diseñado para las acuarelas. También pintar de esta forma más pausada me dio más precisión para obtener colores más planos, es decir, que distintos sectores del dibujo no se mezclarán. Por ejemplo, se puede ver el tren, lo que está detrás y también la naturaleza, hay como un corte entre cada color. En fin, les voy a estar mostrando el resultado en pantalla. Y bueno, continuamos pintando los fondos, los siguientes se los voy a estar mostrando todos juntos ya que los estuve pintando más o menos en simultáneo. Ya en este punto estaba más acostumbrado con las acuarelas, si bien ya he pintado bastantes vídeos con las acuarelas, como que tenía tiempo sin tocar esta técnica y un poco me estaba intimidando haciendo estos fondos un poco más complejos. Ahora, al hacer estos más sencillos, la verdad es que disfruté muchísimo del proceso ya que estaba más familiarizado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, eso no implica que no tuviera errores, sobre todo vean este en pantalla. Sin querer se me expandió demasiado el pigmento o el color, sobre todo el fondo y medio que tuve que arreglarlo con acrílicos. Y ya, como último estuve pintando este de acá, donde no pude obtener los colores precisos como quería, sin embargo, puedes seguir pintando el fondo. Y les voy a estar mostrando los resultados ahora mismo. Y nada, estos son los resultados que estuve haciendo de los fondos. Realmente este vídeo lo disfruté, ya que quería pintar algo en tradicional, sobre todo con acuarelas, porque es una técnica en que había dejado algo abandonada. Sin embargo, pintar los fondos fue algo un poco complejo, porque no estoy tan acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, creo que no quedaron tan mal. Para hacerlo con una técnica que es bastante rebelde y bastante natural, porque es básicamente agua y es bastante difícil de controlar, creo que quedaron bastante bien. Consideraría estos dibujos como unas prácticas y seguramente esté haciendo más de estos vídeos. En fin, si a ustedes les gustaron le pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse. También me pueden comentar ideas de vídeos que quieran ver en este canal. En fin, yo ahora sí me voy despidiendo. Adiós.